El Ayuntamiento está haciendo un importante esfuerzo inversor por impulsar el deporte base en la ciudad. A las actividades de todos los días hay que añadir la presentación de los nuevos uniformes que han presentado en el Salón de Actos de Cajamar. Se trata de 2.500 que gracias al convenio firmado con esta entidad financiera han podido entregar a los alumnos de baloncesto, balomano y volei de las escuelas deportivas municipales. El alcalde ha destacado que estos centros son el mejor ejemplo de cómo trabaja este consistorio, invirtiendo en deporte que es igual a invertir en formación y en compañerismo. Es una satisfacción el ver como más de 2.500 niños practican deporte en Almería gracias al convenio de colaboración entre la Fundación Cajamar y el Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes. La práctica del deporte es algo absolutamente sustancial y necesario en la vida del ser humano y sobre todo si enseñamos a los niños a practicar deporte, a amar el deporte, a amar la competición, a superarse a sí mismos, estamos seguro dándole un aldabonazo importante en sus conciencias para el futuro y para que sepan y sean capaces de superar dificultades con las que se van a encontrar a lo largo de su vida. El regidor ha recordado la apuesta de esta ciudad por el deporte y por sus instalaciones, siendo la ciudad de Andalucía que más y mejores instalaciones deportivas tiene por habitante.